Hola, buenos días. Les doy la bienvenida al panel 31, Discurso y Totalitarismo. Es la primera parte de un panel de dos partes. En esta escucharemos de primero a Jefferson Martínez de la Universidad Central de Venezuela. Presentará un trabajo que se llama Hugo Chávez y su libro Azul, Ideología y Actos de Habla. Luego escucharemos a Maria Eugenia Martínez, también de la Universidad Central de Venezuela. Maria Eugenia presentará un trabajo que se llama Acción Política y Representación Social en la Narrativa Venezolana. Y por último tendremos a Pedro Alemán, también de la Universidad Central de Venezuela y presentará un trabajo que se llama Realidades y Ficciones, la narrativa del discurso político venezolano. Estoy muy contento de estar acá comentando esta mesa y también le doy la bienvenida al público. Entonces, bueno, comenzamos con Jefferson Martínez. Jefferson, tienes la palabra. Muchas gracias a profesor Vicente Lecuna y agradecido y contento de verlo después de tanto tiempo por allá por la escuela. Chévere. Buenos días, Pedro, profesora Maria Eugenia Cisneros. Y bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, ante todo, agradecido con LASA Venezuela en la edición 2021 por su invitación, por su generosa invitación, la profesora Maria Eugenia Martínez, quien es mi tutora del programa de formación de profesor. Quiero comenzar mi ponencia, mi cortita ponencia de hoy, hablando un poco de lo que yo hago generalmente, ¿no? Que es el trabajo para la Escuela de Idiomas Modernos, la UCB, en el departamento, bueno, tengo dos departamentos, estudios generales, la lingüística, donde hago discurso, lingüística 1 y 2, y trabajo para el departamento de traducción e interpretación, y ahí imparto la cátedra de terminología. Básicamente, este trabajo tiene que ver con la lingüística, del discurso, el trabajo que hago con estudios generales, con los muchachos, pero además también quiero darle forma para un proyecto predoctoral en estudios del discurso que corresponde al profesor alemán. La línea de investigación, básicamente, son las identidades sociales, la construcción de las identidades sociales, que es el estudio de los procesos cognitivos y sociales, en la construcción de identidades sociales, en la vida cotidiana, en la política. Básicamente, bueno, el personaje a estudiar primera, primeramente, es el hoy fallecido presidente, expresidente venezolano, Hugo Chávez Frías, acá les muestro el libro, el famoso libro, Azul, temido, y buscado, temido por uno y buscado por otros. Bueno, voy a intentar que en estos quince minutos condensar varias ideas, porque es primera vez que tengo quince minutos para esto, pero bueno, vamos a ver cómo nos sale, esperemos que bien. Vamos a ir comentando. Vamos a ir comentando. Hugo Chávez, su libro Azul, Ideología y Actos de Habla. Bueno, aquí está la presentación para las quintas jornadas de LASA Venezuela 2021, a cargo de mi persona, profesor Magíster Jefferson Martínez López. Escuela de idiomas modernos, Universidad Central de Venezuela. Yo parto de la pregunta de investigación, ¿cuál era la ideología o ideologías imperantes como formas de pensamiento o lugar social en las acciones lingüísticas discursivas de Hugo Chávez, quien nace en el año 54 del siglo pasado y fallece en el 2003? Otra pregunta importante para mi investigación ha sido, ¿por qué el libro Azul, editado en el año 91, sin embargo, pasó varios años en su elaboración clandestina, aproximadamente desde el año 82, cuando Chávez y sus compañeros se juramentan en el Saman de Huérez, en el estado de Anzuategui. A partir de allí, él comienza una especie de cuadernillo donde anota todas las incidencias que tiene lugar, junto con su grupo de amigos, donde destaca al general Baduel, hoy opositor totalmente al chavismo, entre otros, a Costa Carleja y varios. Pero digamos, se edita ese primer tiraje en el año 91, es decir, que estamos en presencia de un libro que tiene 30 años en circulación oficial, formal. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ese libro es considerado el gran libro de Hugo Chávez hasta hoy 2021, es decir, 30 años después? Por eso es que salto la fecha para que noten allí que han pasado 30 años. También está 2013, que es cuando muere Chávez, ha pasado ocho años aproximadamente, y todavía es un libro que conserva la vigencia, que es citado, que es buscado. Esta edición, que les muestro, es una edición del Ministerio de Cultura, y es prologada por Nicolás Maduro Moros. Esta es una segunda edición del año 2014, es decir, un año después que muere Chávez, un homenaje póstumo, una publicación póstuma que hace el Ministerio de Comunicaciones. La primera edición formal y, digamos, como masiva, data desde el año 2007. Entonces, fíjense las fechas, porque para mí las fechas van a ser importantes porque quiero hacer lo que sería un poco diacronía dentro del mundo del discurso. Entonces, está el 91, la puesta en circulación de Chávez y sus camaradas de este libro azul. Y luego está en el 2007, una edición formal, masiva, para todo el mundo. Recuerden que antes era clandestino y ahora es de uso público. Pero esta edición es la segunda, a petición de el propio Nicolás Maduro, un año después que Chávez muere. Yo no solo, bueno, yo para este trabajo voy a decirme de este libro azul de Chávez, pero yo me apoyo muchísimo todavía de la biografía que editó Debate en el 2006 de Cristina Marcano, periodista, y Alberto Borgeratica, que es un escritor venezolano premiado, conocidísimo. Y en ellos dos dan a conocer un libro llamado Hugo Chávez sin uniforme. Entonces, como a mí me interesa, como analista del discurso y lingüista, ese primer Chávez, antes de asumir la presidencia en el año 98, este libro vino a complementarme perfectamente muchísimas preguntas, pero destaco estas dos, ¿ok? La ideología, los actos de habla y la pertinencia social. También he hecho mano de un libro para mí importantísimo, de un autor importantísimo también, por todo lo que tiene que ver con su impacto en el mundo del discurso. Este es un lingüista holandés, de los Países Bajos. El libro se llama Ideología y discurso, editado por Ariel, en el año 2006. Bien, y a la par, reviso los trabajos de estos dos profesores, filósofos del lenguaje, llamados John Austin, John L. Austin, que habló de los actos de habla, la teoría de los actos de habla, y su discípulo directo, John Sirle, bien, que amplía este trabajo de su profesor. Básicamente estos son los cuatro libros cabecera de mi investigación. En el cuerpo de los denunciados, recuerden que cuando hablamos de denunciados, estamos hablando de discurso, los denunciados son una unidad mínima de análisis del discurso, ¿ok? Entonces tenemos, por ejemplo, en el año 99, el propio Chávez dice que el libro azul, su libro azul, es un instrumento de trabajo y de lógica, muy el proceso venezolano, bolivariano. O sea, destaco este enunciado en negrita, todo lo que vean a partir de ahora en negrita, porque está destacado, voy a intentar explicar, comentar, más que explicar, comentar cada uno de estos enunciados. Me interesa el término instrumento, ¿ok? Como que es un instrumento de trabajo. Y por otra parte, de lógica. Creo que siempre nos estamos moviendo, cuando analizamos el pensamiento de Chávez, político, sobre todo, como en dos aguas. Está la línea de trabajo estratégica y está la línea de pensamiento, que es ideológica. Entonces creo que para Chávez siempre iban de la mano lo ideológico con lo estratégico. ¿Bien? ¿Y qué es eso? ¿Sí? Las diapositivas no están pasando en, no las estás compartiendo. Ya va un momento. Vamos a ver, aquí hay un poco de asistencia. Gracias, Vicente. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok. Gracias, Vicente. Entonces, del corpus de enunciados les decía que cuando Chávez habla de instrumentos de trabajo y de lógica, hay dos objetivos importantes dentro de mi trabajo, que es el práctico, el estratégico y está el filosófico, el ideológico. Bien, que él lo llama de lógica. Para el proceso venezolano-bolivariano. También el proceso bolivariano va a ir unido casi siempre como colocación lingüística, frasiológica, con venezolano. Es decir, para Chávez, hablar de lo venezolano es hablar de lo bolivariano. ¿Bien? Otro enunciado importante a trabajar es cuando él habla en el libro azul del famoso árbol de tres raíces. Es decir, un árbol que tiene una raíz bolivariana, principalmente, pero que se nutre del pensamiento de Samuel Rodríguez Robinson y de Ezequiel Zamora. Entonces, él dice que es lo que hoy debemos tomar con fuerza. Recuerden que yo trabajo con actos de habla. Los actos de habla, según Austin, básicamente son tres. Está el acto y locutivo, que tiene que ver con la fuerza de la intención. Está el acto locutivo, que es el enunciado como tal, lingüístico, lo que se profiere. Y está el acto perlocutivo, que es la reacción que tiene mi oyente o que tiene mi público a mi enunciado. Bien, entonces, cuando Chávez habla de la fuerza que debe tomar el libro, pero además el proyecto político, yo siento que ya estamos hablando de la fuerza y locutiva de Austin. Otro enunciado importante, cuando él habla de que es una línea estratégica el proyecto nacional Simón Bolívar, que luego se convirtió en agenda alternativa bolivariana, y luego en el proyecto revolucionario de la Constitución Nacional, no fue en el 2003. Fíjense que es un libro que, aunque está editado en el 91, Chávez continuamente va hacia él en alocuciones para citarlo y para explicar paso por paso, no solamente su creación y su espíritu, digamos, primigenio, sino además para volver a él como un maestro vuelve para dar una clase a sus estudiantes. Bien, entonces, Chávez, ya digo, Chávez considera que el libro azul le permite ser un instrumento de trabajo estratégico, bien, y de trabajo lógico, que tiene que ver más con el pensamiento. Este es por 2003. Vamos a ver qué está pasando acá con las diapositivas que nos están pasando. No sé por qué. No sé por qué. En la barrita de la derecha. Esa. Ok. Ahí está. Chévere. Entonces, seguimos con el corpus de trabajo. Dice Chávez, y hacíamos este gráfico, estas coordenadas para llevar a un gráfico al pensamiento de Bolívar, el de Rodríguez, buscar la coincidencia de las dos raíces, y nos preguntábamos cómo determinar el valor de cada variable. Estábamos incursionando en la ciencia profunda, llevando las ideas a la matemática. Esto lo dice en el 2005. Se piensa aquí. Es de los enunciados el más largo, porque tiene mucho de dónde extraer para el análisis. Este pensamiento bolivariano, filosófico, político, Chávez lo extrapola a lo que él sabe, lo que él conoce, lo que él tiene a mano, que es un cuadro militar. Estos cuadros militares, a él como teniente coronel, como profesor, le toca llevarlo a la pedagogía, a la didáctica, y lo hace a través de gráfico. A mí me llama mucho la atención, porque cómo un pensamiento filosófico es llevado por un personaje con todas las características identitarias de un militar, claramente, de un soldado, a la matemática. Entonces, para Chávez, leer a Bolívar es leer matemática. Y en ese sentido, extrapola un conocimiento, si se quiere, lingüístico, discursivo, a un conocimiento fáctico, a un conocimiento más, eso, matemático, numérico. Entonces, él les dibuja gráficos de lo que va hablando Bolívar, él les dibuja a sus cuadros, a sus cadetes, a sus soldados, gráficos, en los cuales, inclusive habla de variables. Cómo determinar el valor de cada variable. Entonces, interesante, interesante cómo los actos de habla son extrapolados de un campo hacia el otro por este señor. Más adelante dice, eran ideas que muchas de ellas estaban en plena marcha, hechas realidad en lo político y en lo económico. Esto es en el 2012. Fíjense en los años cómo hay tanta diferencia y sigue el mismo discurso. Es decir, lo que siempre escuchamos en esto, en esos, 18 años que lo tuvimos como presidente, siempre fue el mismo. Nunca varió su pensamiento. Bien. A manera de conclusiones, yo puedo, esto es un estudio que estoy, como les dije al comienzo, sobre él. Estoy, por eso me gusta acepté la invitación a esta jornada porque en la discusión se van, se van cocinando como más las ideas que a lo mejor uno tiene por ahí y las intuiciones. Yo sé que he ido descubriendo yo a partir de mis objetivos de investigación, que son los actos de habla para enmarcarlos dentro de una ideología o varias ideologías, porque Chávez era un personaje que dentro de sí, como individuo, con identidad política, guardaba muchas ideologías y a veces estas no coinciden o aparentemente no se les ve la coincidencia, pero existían y subsistían dentro de él, ¿no? Y él las deja ver, las aflora en el discurso. Yo llamo, esto no es así, pero yo lo llamo, las dicotomías banditianas siguiendo al padre de la lingüística, que frenan de suicid y sus dicotomías, ¿no? Lengua habla, diacronía, sincronía, etcétera. Pero bueno, esto no es una clase lingüística, por eso yo tomo este concepto de dicotomías para trabajarlo desde Van Dyck, que es, digamos, el teórico al cual me estoy acercando y básicamente Van Dyck habla de la representación y de la acción, ¿bien? Van a ver con la profesora que me sigue, la profesora Mariana Martínez, ella también trabaja en cada dicotomía de Van Dyck la representación social vista desde la acción política, ya no desde Chávez, sino desde la literatura narrativa venezolana. Yo sí lo hago desde Chávez. Por ejemplo, fíjense, Maduro, una cuestión que me llama todavía mucho la atención es que el prólogo lo hace supuestamente, digo supuestamente con toda la conciencia de lo dicho y lo que el lenguaje me permite, lo prologa Maduro, pero yo noto en ese prólogo cultismos y siento que no es un prólogo hecho a mano a puña y letra por Maduro, o sea, evidentemente alguien se lo hace y él lo firma por cultismo, por cita a personajes, no sé, me parece que no es Juan Nicolás Maduro quien hizo el prólogo, pero bueno, como no es objetivo de mi investigación lo dejo como por ahí por si a alguno le interesa. Mi investigación básicamente es el libro azul de Chávez. Maduro comienza su prólogo diciendo que el libro es un libro de mandatos y de profecías. ¿Ok? En ese sentido, en ese sentido la palabra mandato evidentemente tiene que ver con actos de hablas perlocutivo, es decir, alguien manda a hacer algo. ¿Ok? Es directivo perlocutivo. Y cuando hablamos de profecías estamos diciendo que para Maduro Chávez era un profeta y en ese sentido ya se está viendo, evaluando la posible, el posible carácter digamos espiritual de este líder carismático y para Maduro profético. Entonces siempre me manejo con el acto de habla que me permita ver la ideología que hay de fondo. ¿Bien? Entonces el otro enunciado fíjense ya ya se abre un poco como más y se deja ver un poco como más hacia dónde voy cuando él habla de la raíz primigenia del proyecto bolivariano que está en desarrollo en Venezuela. Es decir, siempre conseguimos que Chávez habla de un punto histórico, de un punto originario y lo lleva a lo que está pasando en ese momento en el país. ¿Bien? Jefferson. Sí. Se te está acabando el tiempo. Ok. Todo patriota venezolano debe conocer este libro. Aquí está proyectado del futuro del siglo XXI. Entonces fíjense que ese debe conocer suena como a mandato. Es decir, que Maduro en este prólogo trabaja con los mandatos de Chávez pero el mismo también da órdenes y el mismo también hace echa mano de actos de habla directivos perlocutivos. Es decir, él también manda. ¿Ok? Conexiones más personales en el proceso. ¿Qué he conseguido yo? Primero que Chávez era un zambito Saavedra Chávez. Chávez le viene por naturaleza materna de la abuela. El papá de Chávez debió ser Saavedra pero el señor exgobernador de Varinas fue un hijo ilegítimo y entonces yo creo que esta ilegitimidad dentro de la familia lo marcó lo marcó muchísimo y es tan ilegítimo que se parece a Zamora y se parece a Rodríguez que también es un hijo sabemos Robinson Simón Rodríguez ese Rodríguez es materno ¿verdad? Porque el cargueño sería el apellido que le respondería por línea entonces ya comienza a tejerse esta identificación de ese zambito con estos personajes que son las raíces de este gran árbol. Yo digo el Chávez arañero el Chávez del pueblo que solo son los pobres y para Chávez pueblo son los pobres quien no es pobre no es pueblo es Zamorano fue un monaguillo que de alguna manera fue por los por la época de los 60 acuérdense que Chávez nació en el 54 un guerrillero es decir estuvo en contacto con gente directa que bajaba que bajó de la montaña comunista gente de izquierda todo esto va cimentando en el Chávez niño y en el Chávez adolescente un crisol de creencia que finalmente el discurso está para eso para las creencias para develar las creencias que le permite a Chávez en el libro azul digamos como exorcizar todo eso él dice que es maizantero entonces está también lo espiritual llanero de maizanta él dice que que es un tatarau nieto de maizanta entonces fíjense como hay también como una mezcla aquí porque está los zamoranos está los dominionanos está lo bolivarianos está lo maizantero está lo político fíjense que él es hijo de copellanos o más bien antiadecos no me atrevería a decir que fue copellano como tal más bien fue antiadeco esto son debe ir terminando sí fíjense que él habla de un movimiento cívico militar religioso que son estas tres esa el número tres en Chávez es súper importante siempre piensa el proyecto país desde como tres siempre son las tres los tres puntos es lo que Chávez es en esencia es decir Venezuela es de Chávez y Chávez Venezuela otra cosa importante que una conexión que veo es que el siglo veinte es un siglo perdido para Chávez el siglo donde él nace en el año cincuenta y cuatro no sirve no sirvió antes pero tampoco sirve después bien él siempre está por su cuenta desde el diecinueve para él la gloria el siglo de oro venezolano es el diecinueve donde nacen digamos donde nace Zamora donde está ahí la flor de Bolívar etcétera y el siglo veintiuno entonces está del diecinueve al veintiuno está la fuerza y revolucionara o ilocucionara como lo dice Austin que todo lo que pensó lo crea o lo inventa la importancia de Chávez dentro de todo es que él inventó fue el gran inventor de esto que tenemos ahora en el siglo veintiuno que no está la invención porque en el siglo diecinueve ya se ya se ya se hablaba de muchas estas cosas entonces yo me pregunto es Nietzscheano por ahí leí que Chávez le dio a Nietzsche que leía Zaratrusta entonces yo decía es quijotesco es chomskiano sí pero sin a Funi no 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 considero lo que Chomsky pedía para la jueza Funi es marxista sí pero sin tocar el documento por ejemplo de Marx a Engels donde habla del antiguo Bolívar y que para Marx Bolívar era un tipo odioso entonces creo que fue un hombre muy conveniente y muy astuto y toda vez que muere en el 2013 aún en el 2021 no sabemos hasta cuándo más pues tendremos presencia de él bueno muchas gracias disculpen a lo mejor lo largo gracias Jefferson súper súper interesante tu tu trabajo y luego al terminar las tres ponencias bueno comenzamos la discusión de los de los tres trabajos bueno ahora escucharemos a la profesora María Eugenia Martínez de la Universidad Central de Venezuela su trabajo se llama Acción Política y Representación Social en la Narrativa Venezolana María Eugenia tienes la palabra muy bien ¿me escuchan? sí te escuchamos ok voy a usar el micrófono ajá ¿me escuchan? sí perfecto perfecto la hora en clíver buenos días a todos y gracias por estar acá voy a intentar apegarme al tiempo la representación de la acción política en las obras literarias ha sido estudiada como marco referencial como ideología o como reflexión crítica sin embargo es difícil es difícil concebir una reflexión crítica acerca de un acontecimiento social que no involucre elementos ideológicos o carezca de contexto de aquí que lo referencial y lo ideológico resultan inseparables aunque reconozco la existencia de grados y matrices una teoría de la literatura desde el enfoque del análisis crítico del discurso comprende tanto una teoría del texto como una teoría de los contextos desde esta perspectiva la obra literaria no solo atiende a la estructura del texto de sí mismo sino que discurre en el conjunto de rasgos de la situación social que intervienen en la producción y comprensión del discurso al apropiarnos de este enfoque verdad no solo debemos dar cuenta de lo social cultural o político identificado en la obra sino apreciar el enfoque del autor es decir como estos hechos son expresados a partir de las transformaciones que sufren una vez que se relacionan con los sistemas de conocimiento creencias normas juicios y posturas ideológicas del escritor lo anterior es admisible para todos los géneros literarios sin embargo en la narrativa con sus características vinculadas al rezador del desarrollo del conocitivo humano es la que brinda acercadamente tales funcionamientos textuales contextuales en tal sentido Oswald 2000 expresa que cito las narraciones tienen sus raíces en sistemas culturales de conocimientos creencias valores ideologías modos de acción emociones y otras dimensiones del orden social es decir son formas de prácticas sociales en contextos socioculturales de allí que sea la cognición la que establece la comunión entre discurso y sociedad al respecto Hoffman señala un cuento es decir un relato no consiste tan solo en informar sobre un suceso pasado en el sentido más acabado del término el relato es una enunciación derivada de la perspectiva personal de un participante real o potencial que está situado de modo que algún desarrollo dramático temporal del suceso informado avanza desde ese punto de partida de acuerdo con esto debemos señalar que la política y la forma del acontecer social se han convertido en un elemento decisivo para acceder a las representaciones sociales configuradas en las obras de buena parte de los narradores venezolanos de allí que me propongo analizar desde el análisis crítico discurso cómo destacan los acontecimientos políticos y sociales acaricidos en el país durante la última década del siglo XX y lo que va del siglo XXI en un corpus de textos narrativos publicados entre 1998 y 2016 sin poder evitar importantes omisiones tomar en consideración algunos ejemplos que resultan significativos a propósito de esta ponencia para intentar explicar desde una es el caso ístico cómo se interpretan los hechos cuáles son si existen las culturas ideológicas y si se observa alguna valoración reflexiva en las obras tratadas tratadas la prueba de que los discursos se ajustan ideológicamente a la situación social que lo genera es el control que ejercen sobre la producción del mismo así la elaboración discursiva conlleva un complejo proceso social cognitivo en el cual los modelos subyacentes se proyectan sobre sus estructuras los modelos mentales de acontecimientos trazan de alguna manera las disposiciones semánticas y los modelos mentales del contexto se reflejan en la variable cántiga de organizaciones discursivas es por esta razón que el texto escrito como acción social se ajusta a detalles interactivos del discurso en tal sentido el texto literario es un fenómeno social de tipo determinado pero al mismo tiempo forma parte de los fenómenos lingüísticos es un proceso de interacción que incluye además el texto la producción del cual el texto es consecuencia y la interpretación de la cual el texto es un recurso para la interpretación del texto literario es necesario establecer qué tipo de representación del mundo natural y social valores y creencias lo involucran a partir de sus propiedades formales sus condiciones de producción e interpretación y la determinación social y sus efectos dado este proceso interactivo debemos preguntarnos si es realmente posible que un texto literario se revive en la lectura contestando este interrogante creo que ciertamente es imposible que el rector refleje los mismos condicionamientos de toda índole que intervienen en la producción de la obra en el autor pero quizás se puede pensar que existe una repetición de lo esencial del contexto creado por dichas condiciones y situaciones el texto contiene un contexto que se va conformando por facultad interpretativa del lector a la vez el contexto revela la línea interpretativa que le da unidad al texto y lo hace realmente independiente de los datos extremos que lo rodean al hablar de lo político necesariamente debemos referirnos a la ideología en tal sentido iniciaré citando una frase de carlos marx en la ideología alemana que más tarde retoma a luis al túcer en su escrito ideología y aparato ideológico del estado la frase es la siguiente la ideología no tiene historia la sentencia anterior puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar por consiguiente motivo a dudas incertidumbre o confusión sin embargo representa una entelequia refleja una mirada particular sobre el concepto de ideología esta visión postula como axioma una forma específica de concepción que distorsiona falsea las condiciones reales materiales en beneficio de una clase social si acordamos con los círculos marxistas que la ideología es falsa conciencia entonces deberíamos señalar que la representación ideológica es tan solo una ilusión de la realidad de allí que es realmente es relevante entender que el contenido de la representación ideológica puede contener elementos de la realidad verdaderos situación que la hace más potente en su función social la de dominada por ello nos inclinamos a pensar que el contenido de la representación ideológica no puede estar caracterizado tan solo por su falsedad o veracidad considerar que las ideologías carecen de historia enfrenta un problema filosófico porque por ejemplo muchas ideas en torno al amor al odio a la locura por mencionar algunas carecen de historias por sí mismas las ideas están subordinadas a la historia del hombre que no solo las denomina sino que a través de sus acciones da cuenta de ellas toda historia tiene ideología en la medida que se articula y reproduce en el discurso incorporarla en lo que Bordeaux denomina hábitos del sujeto asimismo la organización ideológica del discurso se define y aprende en función de su estructura y organización de allí el comportamiento y principios morales de una sociedad y su conformación historiográfica se asocian con acontecimientos que determinan su especificidad cuando un acontecimiento pasa de la memoria personal del sujeto a la memoria social o semántica perfila un modelo mental que deviene en ideología y se incorpora a la visión particular del sujeto social es por nuestra razón que este trabajo siguiendo a ti se entiende por ideología a la interfaz entre propiedades fundamentales por ejemplo intereses objetivos de grupos sociales y las condiciones sociales compartidas de sus miembros este autor considera que la ideología es social y común para los miembros de un grupo pueden ser generales abstractas y fundamentales y organizar otras formas de representaciones como por ejemplo las actitudes asimismo implican categorías abstractas de grupos tales como las relaciones de grupo o identidades pero también objetivos colectivos normas o valores así por una parte delimitan lo que es bueno o malo correcto o incorrecto pero al mismo tiempo pueden ser un medio de control sobre las creencias que tiene un grupo sobre el mundo por lo tanto intervienen en los criterios por los cuales los miembros de un grupo a través del conocimiento común evalúan y reproducen sus discursos la institución literaria está conformada por un grupo de individuos con identidad propia que realiza actividades que atienden generalmente a intereses y objetivos comunes para funcionar crean sus propias normas establecen relaciones y hacen uso y hacen uso de un conjunto de recursos comunes para su subsistencia es decir ejecutan acciones a partir de prácticas sociales en tal sentido el discurso y su uso constituyen una de las prácticas sociales más importantes condicionadas por las ideologías así es como el poder y la política de una institución a menudo se ejercen por medio del discurso de sus miembros si partimos del hecho de que las opiniones y las actitudes compartidas de un grupo son un tipo de creencias que están interrelacionadas debemos suponer que algunos elementos estructurales de la compensación son signos importantes de las estructuras subyacentes de las actitudes ideológicas de un grupo de allí que si la historia de las civilizaciones es la historia de las ideologías que mejor que el discurso literario reflejo del pensamiento del hombre para elaborar una reflexión en torno a la manifestación ideológica de un momento y a espacios específicos en vista que la ideología está presente en las estructuras discursivas y en las categorías de producción y compresión de un texto y que la institución literaria es un grupo productor de discursos es importante reconocer que estos textos también pueden ser un instrumento importante de control y poder por los cuales es posible clarificar y establecer cómo el poder y su valor pueden estar mediados por el sistema lingüístico y social que representan el contexto ahora enumeraré algunos acontecimientos que han derivado en la imposición a los ciudadanos e instituciones de un modelo político económico totalitario que moldea la construcción de la narrativa reciente la crisis económica que condujo a la devolución de la moneda durante el año 1983 el día que bajaron los cerros conocido como el Caracazo consecuencia del aumento de la gasolina en 1989 los intentos de golpe de estado en 1992 la destitución en 1993 del presidente de la república Carlos Andrés Pérez el gobierno trascendorio y bremísimo de Ramón J. Velázquez la quiebra del sistema bancario en 1994 la llegada al poder de los miembros del movimiento quinta república en MRB con Hugo Chávez a la cabeza en 1998 la tensión de los hechos que atañen al siglo XX generó en el país confusión desencuentros y daños fatales asimismo promovió la primera estampida de venezolanos al extranjero a partir del año 1999 en lo que va al siglo XXI se han sucedido una serie de eventos desafortunados en tiempo récord el paro de 2002 promovido por fe de cámaras y secundado por los trabajadores del petróleo de venezuela la coalición de partidos coordinadora democrática el sindicato de confederación de trabajadores de venezuela y otras organizaciones como suma de medios de comunicación privado de prensa radio y televisión la marcha opositora de 2002 que constituyó un brevísimo gobierno de facto presidido por pedro carlón estanga presidente de cámaras quien disolvió a la asamblea nacional el tribunal supremo de justicia y suspendió al fiscal general al contralor general a los gobernadores y alcaldes electos golpe de estado vacío al poder el 11 de abril es uno de los peores momentos del tribulento gobierno de Hugo Chávez unas pocas certezas quedaron sin embargo este nefasto día la renuncia del presidente sus lágrimas en la urchila la presencia de francotiradores y los 19 muertos y 69 heridos que dejó la impresionante manifestación que pretendía que dará Miraflores en el 2014 durante las protestas contra Nicolás Maduro como consecuencia de la delincuencia alta inflación escasez de productos básicos tuvieron el igual 43 asesinatos iniciaron el 5 de enero por la muerte del bachiller Héctor Monero de la universidad Los Andes en Mérida luego se intensificaron el 4 de febrero en San Cristóbal tras el intento de violación de un estudiante de la ULA Táchira y el 12 de febrero en Caracas y el resto del país estas manifestaciones que dejaron un saldo de aproximadamente 147 muertos comenzaron el 31 de marzo de este año en respuesta a la decisión 156 del Tribunal Supremo de Justicia mediante la cual se atribuye las funciones de las comunidades nacionales y se extendían los poderes de Nicolás Maduro por el Plan Zamora acompañado de colectivos paramilitares se exacerbó la represión y la violencia en Venezuela a partir del 1 de abril de 2017 hubo alrededor de 6.729 protestas y 163 fallecidos cifra que documenta extraoficialmente el Observatorio Venezolano de conflictividad social un aumento del 157% con respecto al igual periodo de 2016 cuando se contabilizaron 2.617 manifestaciones a partir de la protestas de 2017 inicia la migración forzada hacia los países de América Latina una estampida masiva ante un año aún más crítico al que se le ha llamado refugiados yo no ya no se trata de escapar de espacios poco propicios o salir de un país que vive en vías de convertirse en hostil ni se trata de los exilios voluntarios venezolanos que viajaban en avión y se despedían haciéndose selfies en el simbólico aeropuerto de Maiketía como en el año 2011 para viajar hacia Estados Unidos o Europa en la mayoría de los casos como podemos contratar los testimonios de migrantes venezolanos recogidos por Cila Corduliana en 2013 pasaje de isla sino una estampida de venezolanos de las clases más desfavorecidas que viajan en autobuses de estar calados en el mejor de los casos o simplemente ostentan el recurso que ahora se reseña en los medios de comunicación como los caminantes venezolanos que buscan desesperadamente salir del país huyendo del que se escribe entre comillas en crónicas de los propios con nacionales y extranjeros la situación 2 millones de venezolanos de pie todo lo anterior se ha agravado en 2019 por la emergencia sanitaria que le viene muy bien al régimen y recientemente por los enfrentamientos de grupos irregulares en el estado apure que propician los desplazamientos de alrededor de 6.000 campesinos hacia Colombia María Eugenia sí debe ir terminando ok con estos acontecimientos inmediatamente un aparato ideológico de corte populista acompañado de la impronta de una lengua oficialista que ciertamente ha alcanzado en la imagen nacional el punto de que muchos de nuestros colegios son oficialistas opositores que no saben diferenciar el género gramatical del sexo se dio la figura de un héroe con poderes supremos y una neogesta de independencia que ha logrado el control efectivo de las instituciones en esta consolidación ideológica coexiste una retórica donde en términos presuntamente revolucionarios de la tradición marxista se traban con expresiones nacionalistas de la jerga militar y algunos términos provisionales consolidados al llamado socialismo del siglo 21 el ejercicio del poder en la revolución bolivariana domina y controla y legitima un discurso que influencia todos los órdenes de la vida nacional de allí que la posibilidad de estudiar la literatura producida bajo esta impronta no sólo abarca una epistemología abstracta o ciencia cognitiva sino también muchas dimensiones sociales que tienen que ver con el establecimiento de la verdad de los criterios de verdad y de lo que cuenta como conocimiento en la sociedad el poder es una de estas dimensiones estos estrepitosos eventos tienen como centro la transformación del poder político de una democracia representativa a un sistema totalitario esta turbulencia que cambia de formas de formas e ideas conlleva una polarización extrema que trama en el discurso las formas de presentación y sentidos intersubjetivos del poder político los marcos historiográficos referenciales demilitan delimitan o mediatizan el complejo ideológico de la práctica literaria de la producción narrativa del periodo estudiado por ello intento examinar los modos de representación de poder en diversos textos narrativos como me queda poco tiempo les tengo que decir yo trabajé textos desde el año 1993 hasta el año 2016 le voy a referir rápidamente algunos de ellos el primero de los textos es así control me voy a saltar todos los ejemplos sencillamente voy a decir porque la idea es mostrar cómo la representación social la representación que se hace en el discurso ¿verdad? de los textos ficcionales es casi un retrato del proceso de deterioro o de imposición del régimen totalitarista es decir entonces inicio con salse control en 1993 un texto de José Roberto Duque ¿verdad? que se sitúa en la periferia carangueña es decir antes de que Chávez llegara al poder aquí hay referencias al caracazo etcétera etcétera los relatos de José Roberto Duque luego analizo el retrato a Abel con Isla Volcánica al fondo de Juan Carlos Méndez ¿verdad? en donde hay un personaje central que decide perderse un ritmo y recuerda cuando participó en los eventos primero como víctima en estas convulsiones políticas por ejemplo luego sigo con un texto del año 99 de Luis Barrera Linares que se llama Sobreres y Tombos ¿verdad? es un periplo de 13 capítulos que transcurre en la furia de febrero ¿verdad? con el caracazo luego analizo un texto también hay texto de personas de la del oficialismo como crónica de los fuegos celestes donde ¿verdad? una obra explícitamente comprometida con el proyecto chavista es de Carlos Novera reduce su novela a una oposición entre el bien representado en los comuneros de Loma de León y el mal personificado en el imperio del capitalismo internacional y los compiladores del 11 de abril luego trato la novela de dice la cosa o mejor dicho una serie de textos o relatos breves que se denomina en rojo del año 2011 ¿verdad? que hay una cabida para la reflexión sobre la condición humana ella muestra la violencia imperante la inestabilidad económica el resentimiento social y el deterioro de las instituciones entonces aquí el tema político ya ha calado hasta en la intimidad ¿verdad? es decir así mismo como en el texto Ljubljana de Eduardo Sánchez Rujeles del año 2012 ¿verdad? en donde hay un encuentro amoroso que más que encuentro amoroso es casi una pugna política ¿sí? ya termino del año 2013 trabajo con Bajo Tierra de Gustavo Valles que hace referencia del AVE y hay todos estos acontecimientos de una ciudad que se viene abajo de 2015 Patria Muerte de Barrera Tisca ¿verdad? en donde explota todo el enigma que se creó alrededor de la enfermedad de Chávez y para mostrar un país enfermo voy a hacer solo una cita de este texto que me encanta que dice no me jodas Chávez es tan ególatra que no solo soportó estar enfermo él solo contagió a todo el país masculino así entonces voy a cerrar con mis conclusiones o a manera de conclusiones porque en realidad es decir no hay una sola conclusión hay muchas conclusiones es un solo párrafo Vicente no te angusties el país como un referente simbólico parece indispensable para la cabal comprensión de una parte importante de nuestra narrativa en este análisis cronológico se observa la propensión de los narradores venezolanos a incorporar abiertamente la realidad política y social que supre el país bajo la férula del chavismo madurismo no quiero decir con ello que tenemos una literatura comprometida política y socialmente sino que resulta cada vez más difícil evadir una realidad que ha modificado las estructuras sociales el desplazamiento progresivo de la realidad venezolana a los textos ficcionales hace que las acciones políticas del país dejen de ser un conjunto de circunstancias de orden contextual para convertirse en algo indispensable para entenderla como un todo gracias muchísimas muchísimas gracias María Eugenia súper súper interesante luego luego discutimos los detalles y vamos con algunas preguntas sobre sobre tu texto este ahora le doy la palabra al profesor Pedro Alemán también de la Universidad Central de Venezuela su trabajo se llama Irrealidades y Ficciones la Narrativa del Discurso Político Venezolano Pedro tienes la palabra gracias bueno buenos días a todos agradecidos con la por esta oportunidad de compartir con colegas de la Universidad Central de Venezuela y con colegas de otras instituciones que están preocupados por tratar de explicar esto que nos está aconteciendo como realidad sociales y de las humanidades este trabajo que forma parte de una investigación más amplia analizó parte de la campaña Venezuela Heroica y el mantra cese de la usurpación gobierno de transición y elecciones libres de Juan Guaidó parto de la premisa de que en Venezuela coexisten dos narrativas imperantes que buscan cada una de las distintas que no necesariamente diferentes configurar realidades ficcionales que satisfacen las emociones de sus seguidores tanto de los del gobierno como de los partidarios de la oposición atraídos por las bondades de la oferta de cada grupo o por la necesidad de creer en algo en algo que se parezca a lo que desea para tal efecto siguiendo los planteamientos de Van Dyck 1998 Charodó 2009-2011 Plantán 2009 examinó a la canción Venezuela heroica difundida en 2017 por el gobierno de Nicolás Maduro en redes sociales y medios de comunicación y ve la consigna con la que comenzó su gobierno interino el diputado Juan Guaidó el 5 de enero de 2019 cuando también inició sus funciones como presidente del parlamento venezolano lema ampliamente difundido en redes sociales durante al menos el primer año de su interinato la selección de este corpus obedece a dos momentos importantes en la historia política venezolana el video del gobierno vinculado con el cese de las protestas de la oposición como producto de una consulta convocada por la asamblea nacional de oposición y operativizada por la MUD a objeto de calmar la calle y las posteriores elecciones municipales que tuvieron lugar ese mismo año y el eslogan de Juan Guaidó cuando este asumió la presidencia de la asamblea nacional y la presidencia encargada de Venezuela luego de declarar al gobierno de Maduro como usurpador la canción Venezuela heroica esta canción empieza presentando la bandera nacional ondeando en la cúspide de una montaña y rodeada de nubes le siguen diferentes imágenes de bellezas naturales de Venezuela así como su flora y su fauna pareciera más bien una publicidad para atraer turistas luego pasa a la ciudad a Caracas mostrando la construcción que hizo el gobierno chavista en las inmediaciones del panteón nacional incluyen luego de forma alternada imágenes de obras arquitectónicas y escultóricas de Caracas pero en los primeros tres minutos y medio prevalece la imponencia de los lugares naturales al final concluye con la cara de Hugo Chávez en un mural y el texto elecciones municipales el texto decide la parte verbal de este video consta de mensajes que intentan describir la identidad del venezolano con proposiciones introducidas por yo soy a partir de ello se define lo que es ser venezolano que equivale a ser el país se habla de la ubicación geográfica norte del sur caribe se apela a lo histórico y a lo mágico religioso en lo histórico se habla de la lucha de más de 500 años para ser libre lucha que no termina nunca y el grito de independencia de 1810 y se menciona el grito de Seguiel Zamora tierra y hombres libres en lo referente al religioso se describe el país como el jardín del edén que en el quinto día el altísimo creó hasta este punto se colige que el venezolano es el territorio que ocupa y en ello contribuye como reforzador el gran número de imágenes de maravillas naturales luego se menciona la cualidad mestiza del venezolano soy la raza mestiza que el blanco que el negro y el indio creó se plantea seguidamente una dicotomía entre la mentira y la verdad la mentira fue lo que nos dijeron que me contestaron que me descubrieron versus la verdad somos venezuela heroica y no nos va a conquistar de nuevo también se aprecia una posición entre nosotros y ellos ellos es el extranjero los que piensan que somos su patio trasero en esa misma construcción de nosotros versus ellos se aprecian dos ellos el extranjero aquí pueden apreciarlo que es la potencia extranjera y el venezolano traidor que pide la intervención extranjera también se aprecia una enumeración de atributos de Venezuela la flor del planeta gran ecosistema rico en minerales el mejor país y sobre todo el hecho de dejarle claro al potencial interventor extranjero de que no somos amenaza esto fue una suerte de respuesta una suerte de diálogo establecido con las acciones que Trump había incoado en su momento el eslogan de Guaidó consistente en tres pasos cese de la usurpación elecciones libres y gobierno de transición sintetizaba lo que se consideraba sería el programa a seguir por el recién proclamado presidente encargado en términos discursivos este acto de habla se constituye en tres promesas difíciles de cumplir por cuanto no había garantía por parte del gobierno interino de poder ejecutar alguna de ellas habida cuenta de que la primera es la condición sine qua non para que las siguientes pudieran concretarse se observa en el arqueo que hice en las redes sociales sobre todo en Twitter que muchos seguidores esperanzados justificaban la validez y factibilidad del lema basándose en el número de países que apoyaban al gobierno encargado y en el hecho de que el sector militar podría ceder en algún momento y brindar el tan ansiado apoyo a la causa de Guaidó no obstante dos años y cinco meses después nada ha cambiado salvo el mismo eslogan en desuso por Guaidó y los dirigentes de la MUT quienes ahora perdón que ahora es solo mencionado por seguidores y detractores para recordar una promesa incumplida muchos seguidores continúan creyendo y apelando a confiar y tener fe ya no necesariamente en el mantra sino en el político que es Juan Guaidó ahora bien he analizado ambas muestras desde dos dimensiones la ideológica y la estratégica la dimensión ideológica en Venezuela heroica en lo ideológico el discurso de esta campaña construye una dicotomía que se actualiza lingüísticamente en un nosotros constituido por el gobierno y sus seguidores y un ellos que es representado en dos niveles uno externo la potencia extranjera del imperio y otro interno los venezolanos no afectos al gobierno construidos como antipatriotas quienes estarían dispuestos y deseosos de que invadan el territorio venezolano con todo lo negativo que ello implica tal como es presentada esta dicotomía se plantea la eterna lucha del bien contra el mal una tensión agonal en la que hay que ubicarse del lado correcto esto es en el campo de las bondades ofrecidas por el gobierno se recurre incluso a una suerte de amenaza velada pues de no optar por la opción correcta se colige que lo que nos espera como sociedad es la intervención extranjera y lo opuesto a la paz y el amor encarnados por el proyecto madurista y por el propio maduro sostengo que es velada pues proposicionalmente se representa por medio de actos de habla indirecto de promesa y compromiso por un mejor mañana y un futuro más brillante hay que seguir la orden que no es tal del comandante supremo para significar que hay que defenderse y protegerse de la otra opción se construye un esquema de endogrupo nosotros que es altamente positiva positivo en contraposición con el exogrupo ellos que representa una amenaza al pretendido estado de bienestar producto de las acciones gubernamentales según lo que plantea Van Dijk 98 se construye la identidad del endogrupo en términos de pertenencia que exigen de sus miembros lealtad y defensa de los intereses colectivos de nosotros el otro es un enemigo y por tanto en esa concepción maniquea no hay posibilidad de puntos medios ya que se trata de campos que no pueden conciliar asimismo se puede ver como a través de esta dicotomía de carácter polarizante se refuerzan estereotipos sobre nosotros y ellos se contrastan los valores explícitos de nosotros amor paz solidaridad lealtad patriotismo con los implícitos de ellos sus antónimos y todos muy muy malos se legitima discursivamente el carácter positivo del proyecto madurista al tiempo que se deslegitima y naturaliza el talante negativo no del adversario sino del enemigo de ellos dimensión ideológica en el eslogan de Guaidó esta muestra da cuenta de un acto de habla compromisorio en el que no se identifican los actores ni los agentes de tales acciones nominalizadas a diferencia del discurso madurista no se evidencia un uso claro y directo del lenguaje que oponga explícitamente un nosotros a un ellos no obstante siendo que el lema está dirigido a la audiencia opositora se colige que el nosotros son quienes llevarán a cabo esas tres acciones y quienes se verán beneficiados por las mismas el ellos queda completamente omitido no se le nombra salvo con el sustantivo usurpación que engloba al gobierno de Maduro no se menciona ni se alude a los afectos al gobierno en concreto prima la ambigüedad en el enunciado pues se observa una construcción menos sólida del binomio nosotros ellos en términos políticos ideológicos este eslogan luce débil por cuanto no especifica el cómo se logrará tal propósito y tampoco se deslinda de muchos de los planteamientos de la llamada izquierda ni del madurismo asunto que los radicales de la oposición no comparte e incluso atacan de la propuesta la dimensión estratégica apelación a las emociones en la campaña madurista la emotividad o el discurso emotivo se concretan en el corpus a través de elementos como la música y la religión la selección de música con ritmos bailables en los y contagiosos como el rap y el reggaetón en los jingles es una movida que apela a la alegría estrategia que Plantin denomina de emoción positiva de fuerte intensidad hay por asociación empática una identificación del destinatario óptimo de este tipo de jingles con el estado de agrado y placer sugerido por la música al tiempo que hay sintonía estereotipante con la música siendo que el destinatario óptimo de este tipo de discursos de los estratos populares se espera una mayor identificación con el ritmo y por continuidad con el mensaje apelación a las emociones en el eslogan de Guaidó la emotividad del eslogan de Guaidó no está en el eslogan mismo sino en la adhesión y defensa que muestran sus seguidores y en el diálogo que establecen con el mantra a través de diferentes intervenciones en redes sociales y medios de comunicación en este caso se aprecia cómo los afectos a Guaidó expresan desde el nivel de la fe la ineludible e impostergable necesidad de creer en algo de creer en que esta vez a través de lo planteado por el lema pese a la evidencia palmaria representada por los fracasos de los múltiples intentos anteriores del salir del régimen madurista si será posible lograr un cambio de gobierno todo lo cual entra en el campo de la fe del dogma hay que creer de forma crítica pues ya no tenemos más opción es eso o la desesperanza narrativas de conflicto e identificación en discurso madurista las narrativas de conflicto y de identificación son la otra estrategia empleada la narrativa conflictual se aprecia en prácticamente toda la campaña de Venezuela heroica y es más patente en la canción del mismo nombre asistimos a una reconstrucción de la historia se toman partes del discurso de Ezequiel Zamora se corrige la historia no fuimos conquistados ni descubiertos no nos dejaremos colonizar al tratar de imponer la persona del sujeto hablante al otro y como ver al otro categorías propuestas por Chagodó para describir los factores intervinientes en todo discurso emotivo se interpela al imaginario de un error o falla originarios que se intenta reparar esta reparación se organiza sobre la base de cierta interacción metafórica en la que la lealtad de los seguidores de Nicolás Maduro es indispensable se proporciona de esta manera una versión estereotipada y simplista de la historia y se desdibuja el pasado reciente y no tanto lo cual tiene el propósito de imposibilitar la lectura de ciertos aspectos de los acontecimientos como por ejemplo los agentes responsables de la crisis actual se da el fenómeno sociocultural de ocultamiento de una parte de la verdad y de desmantelamiento de la historia con el consecuente resultado de movilizar emociones de alerta y hasta miedo de que ese pasado errado y negativo vuelva al tiempo que activa la necesaria defensa del estado de cosas actual todo ello acompasado con la eterna promesa del paraíso en la tierra dicho de otro modo a la construcción negativa del pasado se agrega un discurso orientado al futuro manifestado en lo sintáctico a través del presente simple con sentido de futuro y el futuro perifrástico entonces frases como todos con maduro lealtad y futuro y el pueblo manda con maduro eso es seguro están al servicio de mover esa emoción de seguridad y compromiso hacia el futuro opera acá una asignación de compromiso histórico a maduro y al pueblo que tiene el deber de apoyarlo narrativas de conflicto en el eslogan de juan guaidó son pocas las evidencias de una narrativa de conflicto de parte de juan guaidó y de dirigentes del amo con respecto al eslogan esto en un escenario polarizado da cuenta de una debilidad estructural en los relatos de la oposición esta narrativa que evita el conflicto y que es más bien de carácter reactivo es una de las razones por las cuales el discurso de la oposición liderada por guaidó y la mud ha sido tildado por propios y extraños como una parte de como parte de una actitud colaboracionista que facilita la cohabitación de ambas fuerzas madurismo y mud pues de este modo ambas pueden detentar el poder desde diferentes ámbitos y en grados variables claro está con la prevalencia del madurismo en el poder real y de la mud en un poder paralelo que en lo discursivo solo responde reacciona a los relatos que impone el madurismo y que se concreta en el interinato y en un gobierno con muy poca capacidad de mostrar resultados tangibles a la ciudadanía con respecto a la narrativa de identificación con respecto a la narrativa de identificación se observa un intento de Guaidó de cohesionar a sus seguidores en torno a la propuesta que resume su eslogan se apela en ella a seguir ciegamente un ofrecimiento que luce coherente en su construcción discursiva pero que una vez confrontado con los elementos contextuales factuales no se sostiene por falta de viabilidad la identificación también opera al enfatizar el apoyo y reconocimiento de más de 50 países como una estrategia para mostrar que esa propuesta no está sola y que al tener tan alto apoyo por vía de contiguidad no puede fracasar de ese modo se gana adhesión automática a la misma cuando algún ciudadano que no se siente identificado con ninguno de esos dos polos de esas dos narrativas osa criticar la efectividad de tal propuesta se le despacha preguntándosele ¿tú qué harías? o citando a Guaidó vamos bien una vez más es eso o la desesperanza no hay otra salida Pedro sí ya voy terminando empleo del discurso populista en el discurso madurista en todo el corpus se aprecia un uso discursivo populista en el que destacan los siguientes aspectos antiimperialismo nacionalismo redención de los pobres ensalzamiento del líder entremezclados entre sí vinculados con la producción de narrativas que apelan a la emoción y al sentido de pertenencia un grupo estos rasgos populistas del discurso se hacen patentes en la construcción de la oposición nosotros los buenos los seguidores del gobierno contra ellos los venezolanos antipatriotas del imperio la potencia extranjera esta representación refuerza la condición culpable de nuestros males de los Estados Unidos a la vez que refuerza en el sentido patriota que refuerza perdón el sentido patriota y nacionalista de los seguidores de Nicolás Maduro podemos leer que no somos su patio trasera y que somos una raza mestiza y eso se respeta todo lo cual se puede interpretar como un elemento que busca cohesionar a la población chavista en torno a una idea rectora la defensa del territorio y cultura de venezolanos ante la agresión y constante amenaza a un enemigo externo la redención de los pobres es otro elemento del discurso oficial que se puede apreciar en este corpus se observa a través de imágenes en las que se presenta Maduro rodeado de personas que por cuya apariencia física se podría decir provienen de estratos humildes también está presente en la oración el pueblo manda con Maduro ya que al contextualizarla vemos que da cuenta de una ecuación en la que el pueblo es igual a pobreza y pueblo funciona aquí al igual que el resto de la narrativa chavista madurista como un significante flotante según la Clos por cuanto es difuso y abarca un grupo indefinido en número pero definido en cuanto a su adhesión al proyecto madurista se establece de manera implícita un binomio pueblo no pueblo en el que pueblo es el que ascribe las propuestas de Maduro el que lo acompaña el que se conmueve con su presencia el que le agradece los beneficios que les da el que muestra lealtad donde se aprecia como se aprecia en el cariño que le profesan en definitiva un pueblo empoderado que está feliz por haber sido favorecido con la gracia de Chávez primero y luego por Maduro en cambio el resto de la población aunque pobre en términos económicos pero en desacuerdo con Maduro y el chavismo no merece ser categorizada como pueblo la exaltación del líder está igualmente presente en toda la muestra Maduro es construido como el encargado de darle continuidad al legado de Chávez él es el hijo de Chávez como Jesús es hijo de Jehová como en todos los discursos oficiales la figura de Maduro y su gestión está asociado al líder máximo asistimos pues a un nuevo liderazgo nada carismático y a una forma vicaria del ejercicio de poder en la que el pueblo se construye como consustanciado con Chávez de allí que el lema con Chávez manda al pueblo usado al inicio varía su sintaxis y está en posición inicial ahora el pueblo manda con Maduro empleado el discurso populista y ya voy terminando en el eslogan de Guaidó el binomio anti imperialismo nacionalismo está ausente de la muestra sin embargo es de destacar que considerar el apoyo externo para la constitución de lo propuesto en el lema ha sido un elemento denostado por muchos opositores de la base y por muchos chavistomaduristas lo cual desde el punto de vista estratégico constituye un flanco débil de su propuesta en lo atinente a la redención de los pobres en este caso si bien no se emplea el constructo pueblo se evidencia el empleo de los vocablos ciudadano y ciudadanía que actúan como sinónimos de pueblo y como significante flotante Guaidó insiste en que además de la comunidad internacional la participación ciudadana en actos de calle y en consultas es la que facilitará la redención de la ciudadanía venezolana así se nos presentan fotos de Guaidó usando transporte público y reivindicando su origen de la Guaira y pidiendo apoyo al ciudadano de a pie como medio para alcanzar los objetivos trazados en la propuesta de su eslogan en cuanto al ensalzamiento del líder se observa una presentación altamente positiva de Juan Guaidó como cabeza del movimiento que liberará a Venezuela del yugo que representa el gobierno de Maduro con lo cual asistimos a un paralelismo en menor grado con la estrategia de Maduro en que dada la tradición personalista y presidencialista del país pareciera no haber otra opción que la de generar una realidad paralela esperanzadora en la que solo bajo la conducción de un líder Guaidó se podrá cambiar el estado de cosas actual conclusiones el análisis realizado da cuenta de una serie de estrategias que están interrelacionadas en un entramado complejo para fines analíticos intenté separar categorías que operan unidas o simultáneamente en otras palabras si bien las muestro separadamente la representación del binomio excluyente nosotros ellos es utilizada para dar un sentido de pertenencia compromiso y cohesión a los seguidores de Maduro y Guaidó pero a su vez es actualizada discursivamente por medio de recursos lingüísticos como una adjetivación que refuerza la presentación positiva del endogrupo mediante las estrategias discursivas de afiliación para consolidar esa adhesión en el caso de la muestra de Guaidó este binomio aunque presente es representado con menos fuerza en ambos casos la autopresentación positiva interpela una serie de emociones positivas de lealtad y fidelidad al liderazgo y negativas de temor ante la sanción por la inobservancia de lo señalado por el líder por el liderazgo asimismo se apela a las emociones a través de la construcción de una narrativa de confrontación y conflicto en la que se les asigna a los seguidores de Maduro y a él mismo el rol de defensor de la patria elemento populista también y se genera un discurso de identificación entre el liderazgo y el pueblo en lo concerniente a Guaidó la narrativa de confrontación es menos evidente de manera explícita pero aunque inespecífica subyace a todo el macroacto de habla que representa su propuesta al querer cesar la usurpación el constructo pueblo es representado con significantes perdón como significante flotante que es equiparado con pobreza y con lealtad al legado de Chávez ese mismo pueblo empoderado participa de manera activa y con emociones predominante predominantemente positivas felicidad alegría satisfacción agradecimiento en actividades de defensa de la patria en el caso del discurso de Guaidó el constructo ciudadano se actúa igual como significante flotante pero esta vez como actor cuya participación se requiere para el cumplimiento de la propuesta con todas estas estrategias discursivas podemos apreciar que estamos en presencia de dos realidades que cohabitan dos realidades ficcionales que cohabitan y que contribuyen a que por un lado el gobierno de Maduro siga afianzando su talante autoritario al tiempo que crea una realidad ficticia de un pueblo empoderado que dirige su propio destino y por el otro la oposición encarnada en la MUT y Juan Guaidó desde un discurso eminentemente reactivo sigue reforzando la idea de una esperanza que habita en los ciudadanos de la oposición de base y a la cual deben aferrarse para poder salir del gobierno de Maduro por cuanto en vista de cómo se configura el estado de cosas aparte de la desesperanza pareciera no haber otra opción muchas gracias gracias Pedro super interesante bueno vamos a a la parte de comentarios y preguntas y para para comenzar como bueno no tenemos mucho tiempo quiero hacer como tres preguntas comentarios sobre sobre los trabajos que leyeron ustedes y bueno quiero comenzar no tenemos tiempo de leer completamente una serie de comentarios muy interesantes que hizo el general Francisco Visconti Osorio sobre la presentación de Jefferson Jefferson después te los paso pero bueno resumiendo sus comentarios digamos que él enfatiza el hecho de que el libro azul en realidad la segunda la segunda edición que es la que tú comentas ¿no? exacto dice él fue realizada con el propósito de distorsionar la originalidad bolivariana de la primera edición y para mezclarla con 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 el tema del socialismo ¿no? que que como sabemos bueno aparece dentro del discurso del presidente de manera explícita pues y como proyecto alrededor del 2005 2007 no sé 2007 sí exacto entonces claro lo que él está proponiendo y hago las tres preguntas y después después ustedes las pueden comentar es que en realidad está diciendo algo que creo que es un poco lo contrario lo que tú estás proponiendo tú estás proponiendo que que más bien hemos sido testigos de un discurso que no ha cambiado ¿no? que ha sido este según tu estudio sostenido ¿no? o sea que que no ha variado en algunos puntos ¿no? él estaría proponiendo lo contrario ¿no? que sí ha habido un un cambio importante ¿no? este que lo demuestre con con el trabajo de de María Eugenia me gustaría escucharla hablar un poquito más de de los textos literarios ¿no? que de repente ofrecernos algunos ejemplos concretos de su propuesta en los textos y me gustaría pedirle que María Eugenia me gustaría pedirte que conectaras esta nueva narrativa que que tiene también a la violencia ¿no? como como una una de sus de sus variables importantes que que por favor la conectaras con esta idea de la de la narrativa de la violencia venezolana ¿no? este y digamos de la de la de la narrativa que tiene que ver con la guerrilla ¿no? este y y todo aquello y y Pedro es súper interesante este 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 uso de estas terminologías que implican este proyectos políticos contrarios ¿no? ficticios como como tú lo propones ¿no? me interesa mucho la la configuración de la noción de pueblo por un lado y de ciudadano por por el otro y quisiera pedirte que elaboraras un poco más en esa en esa diferencia y entonces bueno comenzamos con con Jefferson si a ver se escucha si si bueno evidentemente Vicente coincido contigo con tu apreciación creo que para este Visconti que pregunta las cosas han cambiado para mí no tanto sin embargo entiendo que el Chávez que escribe recopila digamos estas ideas para el año 91 un poco antes de la sonada golpista del 92 evidentemente no contempla tanto a la izquierda como se conoce hoy en día con Mésaro y toda esta gente toda esta movida la famosa María Roja socialista y estos autores como Marta Hanecker etcétera no están en este en esta propuesta del libro azul porque recordemos que este es el Chávez cadete el Chávez de la academia militar el Chávez estudiante y un poco el Chávez que licenciado que egresa por los 70 entonces claro digamos está más apegado hacia Bolívar hacia Cleoviso y hacia Zamora que son el famoso árbol interesante está estos autores que menciona Visconti me parece que no no descredito su propuesta son autores que evidentemente alimentan la propuesta chavista del siglo 21 la de hoy la que se vive hoy evidentemente yo creo que hay un libro azul escrito por Chávez puño y letra estratégico por Chávez y hay un libro azul de los chavistas que es diferente y ahí los chavistas está por supuesto maduro con su gente evidentemente yo por supuesto no tengo quisiera pero no tengo acceso al manuscrito del 91 Chávez dice que se los entregó a Diosado Cabello algunos de Francisco Arias Cárdenas algunos de los que juraron en el Samandewere y ya y él le quedó solo una copia y esa copia es la que se supone es la que edita el Ministerio de Comunicaciones pero como yo dije en mi intervención a mí como analista del discurso si me huele que hay mucha mano de Maduro y de otra gente que no sabemos porque hay un discurso lleno de cultismo porque hay una diferencia que evidentemente Maduro de autores por ejemplo que Maduro no se ha leído nunca o sea por ejemplo habla de Gaciabaca habla de de filósofos y de gente que yo sí creo que Maduro no se ha leído o ha mal leído y está como un discurso como muy coherente o sea hay como pistas de que ese no es evidentemente hay mucha mano allí pero es lo que se vende o sea a mí me llegó el libro azul aproximadamente como hace 10 años y está prologado por Maduro o sea es el que firma pero pero sí agradecido con Visconti por esas intervenciones pero coincido en tanto que hay como dos proyectos diferentes está el libro azul escrito por Chávez y está el de ahora que es el libro azul de los chavistas pero difiero en cuanto a que ha cambiado el proyecto o sea para mí sigue siendo el mismo tú lees el libro azul y lees todo lo que ha pasado con la constitución bolivariana y Chávez todo lo que dijo en el 91 lo creó lo fundó lo inventó y lo mantuvo y lo mantiene todavía el chavismo o sea eso ha sido una línea y si hay algo que ellos han sido es coherentes ellos han sido coherentes en su línea política estratégica y Maduro lo dice es un libro de mandatos y de profecía todo venezolano tiene que leerlo tiene que saberlo y así lo han conservado eso de verdad ahí sí no 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 coincido con Visconti pero bueno chévere chévere para eso son estas jornadas para la discusión y bueno nada gracias tú dirías que entonces es una especie de es como el Antiguo Testamento total total es la Biblia si es la Biblia con sus comas el Antiguo Testamento también sí mira María Eugenia es que tenemos poquito tiempo entonces tenemos que rendir claro ahí está yo quería bueno de pronto leo algunos ejemplos textuales de los textos analizados pero también quería decir bueno esto es un trabajo un proceso y ahí como algo le falta en relación por ejemplo con la migración que ahora es el tema de moda está de moda el asunto de la migración incluso hay una discusión antrosociopolítica en relación que si son migrantes o no son migrantes si es diáspora o no es diáspora etcétera etcétera elementos encontrados pero que en los textos que se han producido a partir de 2011 ¿verdad? hasta la fecha incluso el texto de Saezburgo que ha sido tan polémico y tratado de Naray ¿no? también de Rodrigo Blanco es decir hay una serie de textos que están es decir van como a la par de los sucesos lo que ocurre es que son tan violentos tan tan trepidantes ¿verdad? que este pareciera que bueno no en realidad es sorprendente como los textos ficcionales se van como emparejando con los sucesos entonces hay ciertos cambios sin embargo los cambios se producen en relación con la imposición del modelo del modelo totalitario entonces rapidito les leo unos ejemplos en relación por ejemplo con la pugna política que está en Ljubljana es es decir dice María Fernanda gritaba hasta el delirio no puedo creer que me esté cogiendo esta jeva insistía potente mi soliloquio macho de repente abrió los ojos me miró con las fúlpulas estrábicas retomó la respiración natural acercó su rostro a mi oreja y preguntó que se siente cogerse a la mujer de un chavista loca pensé duré por segundos me limité a hacer mi trabajo primera estocada Dios gritó segunda estocada sigue sigue y no sé fue algo que pasó de repente ni siquiera lo pensé fue una pendejada que ocurrió y que hasta el día de hoy no sabría decir muy bien por qué la hice ella esperaba el último golpe estaba al borde de la muerte sin embargo preferí quedarme en la orilla hacer que mi rostro y bajito susurré dime que Chávez es un maldito respiró con dificultad repetí entonces mi solitud cuatro segundos trágicos sí 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 dilo es un maldito sí sí maldito hijo de puta coño de madre etcétera sólo entonces retomé la cuestión práctica ese es un ejemplo en patria o muerte vemos por ejemplo a los dos personajes conversando entonces el ejemplo no había pasado media hora cuando los dos hermanos estaban conversando sobre Chávez hablar de otra cosa resulta artificial hay toda una campaña financiada por los gringos Tercio Antonio están manipulando todo esto de la enfermedad para creer angustia en la población es pura guerra psicológica estos son dos hermanos que uno es chavista y el otro es antichavista como saben en patria o muerte y así son múltiples los ejemplos que podemos encontrar hay relación con la violencia yo tengo otro trabajo pero en este espacio es muy poco es decir la naturalización de la violencia la violencia se está naturalizando es decir es tan tan seguida tan contundente no solo la violencia bueno la violencia en sus múltiples formas como el temor es decir ese es otro elemento presente en los textos no de ficcionales no solo los ficcionales en las crónicas etcétera el miedo impuesto por el régimen que se cuela en los textos porque como explicaba es decir nosotros como productores textuales reproducimos el contexto de una u otra forma independientemente de que seamos chavistas o no es decir hay una reproducción del contexto es que este abrumador problema político de un régimen totalitario nos arroba es decir se impone super interesante si te hacía la pregunta por la violencia digamos a partir de este texto de Orlando Araujo sobre creo que se llamaba así la narrativa de la violencia claro que yo creo que que de repente podrías hacer alguna conexión histórica sí claro bueno pero son momentos históricos distintos procesos políticos distintos es decir en aquel momento en los 60 ¿no? de una guerra armada etcétera pero a lo que me referí por ejemplo en los acontecimientos que ocurren en Apure en este momento es decir eso dista mucho ¿verdad? de una de una acción política ideológica concreta como fue la 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 guerrilla de 21 guerrilleros eran 21 personas ahora no ahora tenemos yo no sé cuántas ya yo he dejado de contar cuántas cuántas policías políticas del régimen hay el FAE el DSEGIN el DIN ahora hasta las siglas se me escapan es decir y este este proceso absolutamente loco vinculado al narcotráfico que está ocurriendo en Apure por supuesto que había problemas fronterizos entre la guerrilla colombiana y el ejército venezolano pero ahora es un arroz con mango de 20 distintos cuerpos armados que irregulares contra quien sabe quién que produce un efecto letal en la población del ciudadano a pie y tiene que ver con los procesos de desplazamiento migraciones por eso me refería que a partir de 2017 se agudiza el conflicto porque ya no son estos los que migran los que lo hacen a veces por voluntad propia porque como se inventaron algunos porque yo no sé si es verdad que a raíz el terro lo estaban persiguiendo pero él dice que sí se exilió y se despedían en el aeropuerto y se tomaban selfies y entonces ahora eso está más conocido que nunca por las rayitas en el aeropuerto pero ahora tenemos un fenómeno terrible terrible que son los caminantes claro nos quedan apenas unos poquitísimos minutos y no quería que Pedro se quedara en silencio Pedro sí habías hablado de los significantes flotantes de pueblo y ciudadanía ciudadano sí ciertamente eso es uno de los hallazgos de la investigación es ver cómo ambos bandos digamos se junta esto que yo presenté con lo que plantea Mario Genia desde la literatura y es que bueno aquí entonces en la vida misma en la vida real estamos siendo partícipes de unos relatos ficcionales en los cuales somos protagonistas ¿no? entonces claro dependiendo del bando o del polo porque es eso o sea se habla o bien de pueblo y el pueblo es cualquier cosa evidentemente salvo los que no están conmigo y lo mismo ocurre con ciudadanía ciudadanía es o ciudadano es todo aquel que digamos está de acuerdo con mi postura política ¿no? y es interesante de hecho quiero seguir investigando al respecto porque antes de que habláramos de ciudadanía en el caso de Guaidó y Lamut en tiempos recientes ahora el Frente Amplio se hablaba y eso se cayó en cierto desuso de la sociedad civil en algún momento la oposición utilizaba como término para definir digamos a sus adeptos la sociedad civil de algún modo ya no se escucha tanto ya desapareció y ahora estamos en presencia de la ciudadanía quisiera también aprovechar de creo que de algún modo hay una hay una pregunta de Francisco Visconti que dice ¿cómo interpretan y explican ustedes que sólo una gran minoría la cual no llega al 50% de la población legalmente facultada para votar y quienes integran la llamada polarización política hecho que tiene al margen de la participación activa a la gran mayoría de los venezolanos bueno esta ponencia mía es un intento de dar cuenta de eso de esa polarización en la que en realidad existe un sector que estoy seguro que estamos todos nosotros que no está representado por ninguno de esos dos polos que son los que imperan entonces bueno es visibilizar esa polarización los mecanismos y estrategias que se emplean para esa polarización bien sea a través de 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 significantes flotantes como pueblo como ciudadanía u otros que van surgiendo también ad hoc para dar cuenta de eso pues que el real fenómeno político venezolano es eso es que estamos o sea hay un gran porcentaje de la población que no estamos ni con ni con los unos ni con los otros y no tenemos tampoco una en términos de representación en términos de representatividad como diría Van Day como diría Ferroclough no hay una no hay realmente una interlocución no hay quien plantea realmente una postura que sea consistente y que dure en el tiempo porque siempre podemos ver en algunos medios en algunas redes sociales gente ya para terminar Pedro dime ya ya no hay que terminar ya perdón bueno para cerrar la idea van a cerrar van a cerrar la puerta ok perfecto ese es el lío pero bueno nos vemos en la siguiente parte de esta mesa que arranca en apenas unos unos minutitos y de repente ahí podemos retomar algunas de las cosas que quedaron pendientes muchas gracias María Eugenia muchas gracias Pedro y muchas gracias Jefferson y también al público muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a venir a esta mesa nos vemos en la segunda parte chao chao